Este segmento es presentado por CUT Immigration Partners. En el año 1997, entró una ley que dice que si alguien entra a los Estados Unidos ilegalmente y se queda más de un año, y después sale de los Estados Unidos, recibe un castigo de 10 años. O sea que no puede regresar a los Estados Unidos por 10 años. Esa causa muchos problemas en que después, cuando la gente llega a casarse con ciudadanos americanos y no pueden arreglar su estatus aquí en los Estados Unidos, sino que tienen que salir, cuando salen, reciben un castigo de 10 años y no pueden regresar a estar con su familia por 10 años. Ahora, hay un perdón que se puede pedir. Y hace unos tres años, el presidente Obama inició un proceso donde se podía pedir el perdón estando aquí en los Estados Unidos. En vez de tener que salir, por ejemplo, a México y esperar un año mientras inmigración tomaba una decisión en cuanto a perdón para ver si usted iba a poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, ahora sí, si usted es casado con una ciudadana americana aquí en los Estados Unidos y quiere arreglar su residencia, usted puede hacer casi todo proceso estando aquí en los Estados Unidos. O sea, que después de meter una petición que se llama I-130 y después de unos seis meses de inmigración apruebe eso, ellos mandan la aprobación al centro de visas donde usted tiene chance de pedir un perdón estando aquí en los Estados Unidos. O sea, que usted mete el perdón diciendo que su esposa sufriría muchísimo si usted tiene que quedarse fuera un año en México o 10 años en México. Entonces, ya que inmigración apruebe eso, ellos le dicen, no, que sí está bien, de todos modos tiene que salir de los Estados Unidos y tocar tierra en su país. Pero ahora sí, solamente va a estar cinco días en su país, cinco o siete días en su país. Entonces, eso es el perdón provisional. El perdón provisional quiere decir que puede pedir el perdón estando aquí en los Estados Unidos, salir y tocar tierra en su país y regresar a los Estados Unidos así de fácil, sin estar separado de su familia. Entonces, si usted cree que sí puede calificar por eso, debe hablar con su abogado para ver si eso es posible en su caso.